Bueno, un gusto compartir un día con Ramón Gauna también. ¿Qué tal, Ramoncito? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Igualmente para mí es un gusto. Bueno, contame, ¿qué día espectacular para el afiliado, verdad? Espectacular. La verdad que acá se pasa bien. Uno viene, disfruta en familia y la verdad que te da gana de volver. ¿Cuánto hace que sos afiliado y trabajador camionero? Diez años. ¿En qué rama empezaste? ¿En qué sector? Recolección. Recolección en constitución, empresa cliva. Oye, ya esa. ¿Qué horario hacías? Turno tarde. ¿Y acá cómo llegaste a este camping de General Rodríguez? Bueno, una, tengo mi hermano que trabaja acá y bueno, yo vengo de La Ferrer, tengo otros predios más cercanos, pero acá es una comodidad impresionante cómo te recibe. Acá es un oasis, ¿no? Es espectacular. Para otro lado no me voy. Te digo, la familia Romita está en todos los detalles, ¿no? Desde la ingresa hasta la salida. Te acompaña y te da la mano. Es una atención espectacular, tanto de la hija como del padre y bueno, y de toda la gente que trabaja acá también. Una atención muy buena. La verdad es una familia, es una familia. Te dicen camionero, ¿qué sentís? Se me pone la piel de gallina. Un agradecimiento total. Yo siempre estoy agradecido a Pablo, a Hugo, aparte lo sigo a todos lados. Cuando me dicen que vamos, ahí voy. En primera fila. A full, a full. Bueno, a seguir disfrutando con la familia y gracias por la compañía y por la atención. Bueno, muchas gracias. Gracias.